Bien, nos vinimos en esta mañana a la oficina directamente de la directora de Educación, Cristina Patriarca, que bueno, nos recibe un ratito, sabemos que están muy ocupadas, pero bueno, obviamente siempre es importante saber sobre la educación, siempre es importante saber qué se está haciendo en pos de la educación. Y bueno, una de las cosas que se han estado realizando durante este último tiempo son muchas obras, ¿sí? La última que pudimos recorrer fue de la EPEN número 2. Bueno, contanos cómo fue un balance de 2022 que, como bien decíamos, hubo muchas obras dentro de las instituciones educativas. Buenos días a todos y a todas, gracias por venir y visitarnos en esta mañana gris, pero con mucho trabajo, como decías hoy. Fue un año muy fructífero en cuanto a obras y a infraestructura, se trabajó muchísimo. Yo creo que el logro del año fue inaugurar la secundaria 2 en la primera etapa de obra que fueron las aulas y las dependencias administrativas y que hoy la secundaria 2 tiene su autonomía y su independencia. Fue el hecho más relevante del año junto con lo que fue la inauguración del jardín maternal, la creación del jardín maternal. Fueron dos hechos históricos para nuestra ciudad porque una secundaria tomaba su edificio propio y su identidad y es el primer jardín maternal de la ciudad de Salto. Así que, bueno, ese fue un trabajo que lo iniciamos en el año 2018 junto con Camilo, junto con el cura, recorriendo ministerios, caminando, haciendo las gestiones pertinentes. Entonces, se logró que se inicie la obra del jardín 910 del barrio Balaco, que es otra obra importantísima y que le va a permitir a los niños del barrio Balaco que no funcionen más en un comedor que pertenece al municipio y que estén en un edificio con las condiciones propias. Se estima que para fin de año estaría finalizando la obra. Ojalá lleguemos con los tiempos porque las construcciones tienen sus demoras y sus cuestiones propias, que todos lo sabemos cuando hacemos una obra pequeña en casa. Y después también celebrar que se construyeron aulas desde el municipio. La matrícula de Salto viene en un crecimiento bastante exponencial. Y realmente Salto creció a tal magnitud que necesita aulas. Las escuelas estaban bastante colmadas de niños, de jóvenes, de estudiantes. Y bueno, se hizo un plan distrital junto con la jefatura distrital. Se proyectó el distrito en estos cuatro años de gestión. Todavía no hemos concluido toda esa etapa de gestión del plan que se diagramó junto con el municipio, la jefatura distrital y la provincia. Y así logramos este año construir dos aulas en la Escuela San Martín y un aula en la Escuela 27 que aún no la inauguramos porque la idea es inaugurarla en el inicio del ciclo lectivo, pero ya está concluida con sus dependencias administrativas. Nos va a permitir albergar más niños, hacer la división de secciones necesarias y que toda la matrícula de Salto está distribuida equitativamente. Y también además se hicieron obras como la cubierta del techo de la Escuela de GAN con el hecho que ocurrió del incendio, pero que ya fue subsanado y ya está todo solucionado y está la obra concluida. Así que se fue trabajando muchísimo para el mantenimiento de los establecimientos educativos. Trabajamos en el Pintando Escuelas junto con Movimiento Evite y con Consejo Escolar. Se pintaron cinco establecimientos educativos. Eso nos permitió que, bueno, también las escuelas no solo se trabajen en la infraestructura macro que es cubierta, sanitarios, construcción de aulas, sino que también trabajemos en el mantenimiento. Porque, bueno, hay obras de menor magnitud que, bueno, hacen y otras que hacen al mantenimiento diario y a la cotidianeidad de los emergentes que van surgiendo día a día. Así que fue un año muy positivo. Fue un año donde la presencialidad plena nos permitió tener a todos los chicos dentro de la escuela a completar un año con casi 186 días de clases. Bueno, empezamos un 20-23 el primero de marzo de este año con una proyección a 190 días de clases. Se trabajó también y fue un gran logro las jornadas completas en la primaria 3, en la primaria 5. Así que ganamos dos escuelas más a las tres que ya había en el distrito de jornadas completas. Eso implica más horas de clases, más espacio para que los alumnos aprendan, adquieran conocimientos, produzcan conocimiento. Y a su vez trabajamos mucho con la articulación con las escuelas secundarias, con técnica y agraria, especialmente en lo que fue el diseño de proyectos, que son propuestas que vienen desde el Ministerio, que la direcciona Jefatura Distrital con los inspectores areales, que hacen un gran trabajo, y nosotros desde el municipio acompañando todas esas propuestas para que, bueno, tanto con recursos financieros o humanos, esos proyectos se puedan llevar adelante. Así que fue un año muy intenso, el 2022 muy positivo y con muchos proyectos para el 2023. Con respecto a lo que decís último, proyectos para el 2023, ¿hay algún proyecto o algún objetivo con respecto a tener más escuelas primarias, como bien decías, Salto ha crecido muchísimo, si bien se han hecho aulas nuevas en los edificios que ya conocemos, pero ¿podríamos decir que se necesitan escuelas primarias? Bueno, esto voy a pedirle permiso a la inspectora jefe distrital. Estuvimos trabajando en... La profesora Ana Patriarca, estuvimos trabajando en el diagnóstico distrital, ahora a fin de año, donde la matrícula de Salto se incrementó de acuerdo a las estadísticas que hizo Jefatura en 1.500 alumnos en una década. Es un número muy importante, lo cual implica que esto va a necesitar tanto una escuela primaria más como una escuela secundaria más. Esos procesos de gestión llevan tiempo, no se concluyen en un periodo breve. Vos pensás que nosotros estamos hablando de lograr reactivar los edificios inconclusos y que venimos trabajando el jardín del barrio Balaco desde el año 2018 y el jardín maternal y la estatización del Instituto Mariano Moreno, que pasó a ser órbita de gestión pública, que era un gran conflicto para la comunidad porque no lo podían sostener más, ya el esfuerzo que hacía toda esa comunidad. Entonces, esto también es una necesidad que la vamos a empezar a trabajar. Es uno de los proyectos que ya lo dialogamos de manera informal, pero lo vamos a empezar a oficializar. Y de manera informal también lo hablamos con los inspectores regionales y por supuesto las autoridades provinciales de infraestructura escolar, que es con quien nosotros desde el municipio trabajamos junto con el CURI y con Camilo para empezar a generar esos espacios porque el municipio pone el terreno, se hace una sesión, se lleva todo un proceso, tiene que autorizar el Consejo Deliberante, después que se hacen esas sesiones de terreno, se empieza en el diagramado del proyecto y por supuesto tiene que estar avalado y tiene que ser una necesidad real como la que tenemos en Salto porque creció, Salto sigue creciendo, es una ciudad que está a la vista, la infraestructura, la construcción, la cantidad de niños que tenemos circulando. A diferencia de los distritos vecinos, que eso es un dato muy importante, siguen con una matrícula estable. ¿Qué quiere decir? Que todos los distritos vecinos, asimismo Pergamino, que es un distrito grande, tiene la misma cantidad de alumnos en proporción que hace 10 años atrás. A diferencia de Salto, que en matrícula crece, 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 y cada vez tenemos más niños, niñas, jóvenes y estudiantes en todos los niveles. Así que bueno, ese es un proyecto a hacer. Y el otro proyecto que nosotros desde el municipio estamos impulsando, que es la reactivación de los edificios inconclusos restantes. Bueno, ya lo gestionamos con provincia, estamos a la espera del proyecto, pero ya está la decisión de nuestro intendente y del secretario general de que podamos este año, si se dan las condiciones y todo sucede como tenemos previsto, poder dar inicio a esas obras inconclusas. Venimos trabajando muchísimo, no queremos dejar escuelas sin finalizar y queremos que tanto la secundaria 4 como la primaria 7 puedan tener sus espacios independientes, que es la necesidad número 1 hoy por hoy. La primera era la de la secundaria 2, ya está cubierta. Si bien nos falta la segunda etapa, entendemos que antes de hacer la segunda etapa de la secundaria de los molinos, tenemos que priorizar que la secundaria 4 y la primaria 7 tengan su autonomía y su edificio propio. Bueno, estamos en el armado del proyecto, que no es sencillo, que es complejo y son montos muy importantes. Estamos hablando de cifras bastante altas, pero que bueno, que es un proyecto que como gestión lo vemos como prioridad y como necesidad y que está dentro de nuestros proyectos 2023. Perfecto, perfecto. Con respecto a esto que hablabas, que nombraste los edificios inconclusos que lamentablemente también llevan muchísimo tiempo para poder inaugurarlos. ¿Cuántos de ellos tenemos en nuestra ciudad? Nosotros tenemos dos edificios inconclusos, que es la secundaria número 4, que se llama, ellos la tienen identificada en provincia como secundaria barrio industrial, ubicada en Charras y San Juan. Y el jardín, que sería el jardín 911, lo tienen identificado en provincia porque luego se creó el que está en Hilario Lagos, pero bueno, ese está en el barrio El Ceibo, sobre Avenida Antártida. Así que bueno, eso sería destinado a un jardín de infantes. Esos son los dos edificios inconclusos con los que nosotros tenemos como meta y que nuestro secretario general Camilo y nuestro intendente Ricardo pidieron que por favor trabajemos como prioridad, porque bueno, seguimos teniendo esos edificios que generan malestar al barrio, que generan, que bueno, se vandalicen, que se vayan destruyendo y que la verdad a nosotros nos apena muchísimo. Pudimos en esta gestión avanzar, son procesos lentos, no son procesos rápidos, pero que nos permiten que con paciencia y constancia los objetivos se logren. Con respecto al centro de día, estaba recordando también que se realizaron obras allí. En el centro de día nosotros hicimos la segunda y tercera etapas juntas, ya están concluyendo los trabajos, solo nos queda, nos resta la pintura que va a ir en otra etapa, pero bueno, los niños y jóvenes van a poder contar con un espacio más amplio. Y eso es muy importante porque bueno, para los chicos que necesitan apoyos y personas que necesitan determinadas asistencias con una discapacidad temporal o permanente, tienen un espacio con un equipo extraordinario de profesionales que les permite atenderlos de manera individual y de manera grupal. Este espacio grande les va a permitir eso y hacer talleres con otras dimensiones. Y bueno, por último y aunque sea y no menos importante, obviamente son las universidades en nuestra ciudad, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nosotros, como decimos, alto orgullo en la región porque hoy contamos con tres propuestas universitarias en nuestra ciudad. Tenemos la sede regional Salto, tenemos en primer término la UNOVA con la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial y con nuestros primeros egresados en junio, julio, que van a estar rindiendo sus finales del último cuatrimestre de la carrera. Un orgullo para este municipio porque son trabajadores, son personas que en horario vespertino, que sostuvieron la pandemia, que sostuvieron la virtualidad, las clases virtuales y las clases presenciales trabajando. Padres de familia, porque son hombres los que quedaron hoy cursando. Después vienen, bueno, otros estudiantes que están haciendo las materias en los otros plazos, como sucede en todo proceso universitario. Y ellos están en el turno vespertino en el Centro Permanente de Hora Yudícola, que ahí es donde funciona el Centro Regional. También tenemos la UBA. La UBA, tuvimos una matrícula importante de un promedio de 50 alumnos, que logramos que en un porcentaje bastante alto, más o menos 30 y pico alumnos, concluyeran el CBC en salto en un año, teniendo clases prácticamente individualizadas. Los profesores, la verdad, muy orgullosos de tener esta sede de la universidad y que continúa y que estuvo abierta la inscripción a fin de año y que es muy probable que en febrero volvamos a tener inscripción, así que los vamos a estar invitando a hacer la socialización. Y la Universidad de Buenos Aires articula con 7 facultades, así que hay muchas propuestas universitarias que surgen del CBC como agronomía, medicina, bioquímica, farmacia, psicología, veterinaria, y me está faltando una más que no me acuerdo cuál es. Y después por otra parte tenemos que, bueno, la UTE en en salto, la Universidad Tecnológica Nacional, un orgullo en lo que es tecnología y conocimiento. Así que, bueno, vamos a tener la carrera de moldes, matrices y dispositivos, una carrera muy nueva, pero es una carrera que va con una mirada hacia el futuro. Muchos preguntan qué es eso. Bueno, esta carrera y la instalación de la UTE en en salto apunta a este proyecto de la gestión, Alessandro, que es pensar en las necesidades socioproductivas del distrito. Nuestro distrito va con un crecimiento agroindustrial muy importante y nosotros como municipio desde el ámbito educativo tenemos que acompañar esa propuesta. Es decir, una ciudad no crece solo desde el ámbito industrial, desde el ámbito de infraestructura de servicios básicos, sino también desde las propuestas educativas que le damos para que las empresas, los productores, las pymes y los pequeños comerciantes puedan tener la mano de obra y el recurso de personal formado y capacitado para cubrir los puestos de trabajo que se van generando, que cada día son más, por eso crece nuestra ciudad. Así que, bueno, tenemos esa carrera que apunta hacia el futuro, hacia lo que es todo el diseño de moldes, de matrices, el oficio del matricero que se había perdido y que hace a todo lo que es la metalmecánica, la metalúrgica, la industria, las nuevas tecnologías de la impresión 3D, todo lo que es por sistema, el diseño, la programación y el armado de un proyecto de obra que puede ser o para una pyme o para un comerciante o para una industria. Pero, bueno, tiene un campo de expansión bastante importante y de desarrollo, así que nosotros vamos con el objetivo de acompañar al crecimiento agroindustrial de la ciudad. Bueno, podemos decir entonces que tiene un 2023 arduo. Bastante intenso el 2023 con mucha planificación de proyectos de infraestructura, que no solo es en los edificios inconclusos, también en establecimientos educativos, porque, bueno, también hay que atender las necesidades más pequeñas y con el objetivo de seguir acompañando a cada equipo directivo de los establecimientos educativos con sus necesidades para que nuestros alumnos del distrito realmente tengan la mejor propuesta pedagógica y que el municipio pueda acompañarlas y hacer un trabajo conjunto de codo a codo y de acompañamiento para llevar adelante lo que es la formación de nuestros futuros trabajadores y estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes.